Copervic patrocina este espacio Las previsiones de cruceros para el año próximo encabezan la portada de Atlántico de este jueves 4 de noviembre. Oporto y Acoruña prevén el doble de escalas de cruceros que Vigo en 2022. El puerto Vigues caerá al tercer puesto del turismo marítimo del noroeste peninsular según las previsiones oficiales portuarias para el primer año sin COVID. La terminal coruñesa y la del norte portugués que mantienen una alianza se disputarán en liderazgo. Vigo prevé 70 escalas a Coruña 140 y Oporto 134. Otra información destacada de nuestra portada es para la autopista del Atlántico. Audasa exigirá más de mil millones si le retiran la concesión del AP9. Duro contraataque de la concesionaria al dictamen de la Comisión Europea que declaró ilegal la prórroga de la autopista hasta 2048. Pide una indemnización superior a su deuda actual. El paro encabeza otras informaciones de nuestra portada. El paro aumenta en Vigo y provincia en 1.291 personas por los jóvenes sin empleo. El IFEBI reabre a mediados de este mes para vacunar a los mayores de 70 años. Obras y medio ambiente registran las mayores subidas en las cuentas de Vigo. Duras críticas al gobierno por querer subir las cotizaciones para las pensiones. Juzgan a una falsa agente inmobiliaria por una presunta estafa de 4.000 euros a una mujer. En Atlántico Televisión nos hacemos eco hoy del boom de los patinetes. El boom de los patinetes eléctricos en Vigo. No hay razón ya para ir por las aceras. La imagen de nuestra portada es para la inauguración de la sala Maruja Mayo de la Diputación en la sede de Vigo. Maruja Mayo. Un espacio para el arte y las mujeres en Vigo. La Diputación abrió en su sede del casco bello en Vigo la sala expositiva Maruja Mayo. Dedicada a visibilizar el trabajo femenino en los distintos ámbitos. Un fallecimiento y una startup terminan nuestra portada. Agustín Tourón. Fundador de la premiada startup Viguesa Council Box. El Ministerio de Justicia nos escogió por ser únicos en dar valor legal a las videoconferencias. Muere George Yidán. El rey de las canciones de verano a los 81 años cuando iba a ser operado en Madrid. Copervi patrocina este espacio.